Orden al mérito líder de la construcción para la empresa Mexichem Colombia S.A.S. Pabco Mawin, afiliado nacional por sus 60 años de creación durante los cuales ha prestado notables servicios del sector de la construcción y al país. Recibe la condecoración Carlos Mario González Vega, gerente general. Entrega la señora ministra Velasco. Muy bien. Orden al mérito líder de la construcción para la empresa constructora Meléndez S.A., aliada a la regional Camacol Valle por sus 60 años de creación durante las cuales ha prestado notables servicios en el sector de la construcción al país. Recibe la condecoración Mauricio Ricaute Caicedo, gerente general. Entrega la señora ministra Velasco. Orden al mérito líder de la construcción para la empresa Viviendas y Valores S.A., afiliada a la regional Camacol, Cúcuta y Nororiente por sus 50 años de creación durante las cuales ha prestado notables servicios al sector de la construcción y al país. Recibe la condecoración Raúl Antonio Colmenares, gerente general. Entrega la señora ministra. Muy bien, felicitaciones a todos, por favor. La foto de los cuatro, si son tan amables, con la señora ministra. Y a continuación realizaremos la primera parte de la entrega de la sexta edición del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Camacol a los ganadores a los ganadores a nivel nacional. Estos premios serán entregados por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la señora Catalina Velasco. Desde 2017, Camacol decidió exaltar las buenas prácticas del sector con el entorno y sus públicos de interés, entregando el Premio Nacional a la Responsabilidad Social Camacol, el cual busca exaltar las empresas del sector que desarrollan su actividad desde la gestión transparente, coherente, ética, incorporando criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental en la estrategia corporativa, trabajando así acciones que van más allá del cumplimiento de la normatividad. Agradecemos entonces al Jurado Nacional, quienes con su conocimiento, trayectoria y objetividad hicieron que este ejercicio fuera muy valioso. Este grupo de profesionales de alto nivel y experiencia en el área de responsabilidad social estuvo conformado por el doctor Jorge Valencia Molano, rector a nivel nacional de la Fundación Área Andina. La doctora María Cecilia Otoya, docente de la Facultad de Administración de la Universidad Externado de Colombia y directora del Programa de Empoderamiento Femenino, Mujeres Rompiendo Barreras de la misma Universidad. El ingeniero Alejandro Zapata Arango, presidente ejecutivo y cofundador de Portafolio Verde. El doctor Jorge Cruz, presidente de Bersania, Colombia. Y el doctor Sergio Pulgarín Molina, vicerector de la Universidad de Rosario. Este premio reconoce las mejores prácticas en tres categorías. Mejor práctica ambiental, mejor programa de gestión con la comunidad y mejor práctica de gestión sociolaboral. En la categoría, mejor práctica de gestión sociolaboral, los finalistas fueron CIMA Consultores y Constructores, Constructora Capital Medellín, Pintuco, Constructora Centro Sur, Inmobiliaria Alberto Álvarez, Fondo de Empleado Fermat, MAP Ingeniería de Valor, Codensa, Construcciones Planificadas, GPI Constructores, Constructora y Comercializadora Poporo, Central Hidroeléctrica de Caldas, Núcleo Constructora, Constructora Meléndez, Gases de Occidente, Constructora con Concreto, Tecnourbana, CEMEX Colombia, Constructora Capital Bogotá, Caja de Compensación Fenalco, Andy Cartagena. Y los ganadores en las categorías son Constructora y Comercializadora Poporo SAS con el programa Sembrando Valores, Construyendo Bienestar. Gases de Occidente SAESP con el programa GDO, Conectados a tu Bienestar, Gente que Sirve a la Gente. Caja de Compensación Familiar con Fenalco, Cartagena, con su programa Equipo Élite. Invitamos al Ingeniero Juan Diego Gómez Londoño, Director Ejecutivo de la Constructora y Comercializadora Poporo para recibir el premio. Entrega la señora Ministra. Invitamos al Arquitecto Francisco José Paz Castro, General, Gerente General de Gases de Occidente, por favor, acercarse a la tarima. Igualmente al Dr. Jaime Truco del Castillo, Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco con Fenalco, Cartagena. ¡Felicitaciones a las tres empresas ganadoras por este merecido reconocimiento! ¡Muchísimas gracias! Continuando con nuestra agenda, señora Ministra, lo invitamos, ¿no?, que nos acompañe. Adelante, por favor, con los videos. Mira, esta me gusta mucho. Sí, yo también me lo imagino así, ¿cierto? Por datos grandes para espacios más amplios. Además, pueden usar la cerámica en instalaciones diferentes. Pasos, pisos, paredes, en un mesón y hasta las escaleras de la casa. ¡Buenísimo! Me encanta. Sí. Listo, comprado. ¿Estamos? Sí. Rumbos, nueva colección de cerámica Italia. En Pintuco, estamos comprometidos con la innovación y digitalización de la industria de la construcción. Por eso ahora facilitamos el proceso de factibilidad, construcción y operación de las edificaciones. Con los objetos BIM de Pintuco, integra la magia de más de mil colores Pintuco con los diferentes productos, para dar acabados en todo el ciclo de vida de proyectos de construcción, con mayor productividad, estandarización y control de costos. Integra familias de materiales según el sistema constructivo, uso interior o exterior, y encuentra acabados planos y texturizados. Visualiza la composición del muro en sus caras internas y externas, y optimiza las propiedades de diseño con sus parámetros personalizados. Descarga la librería de materiales de Pintuco, y estandariza las especificaciones de tus diseños de manera ágil, precisa y confiable, garantizando la calidad en tus proyectos. Pintuco, el color de la calidad. Muy bien, queremos invitar en este momento al escenario al presidente encargado del Fondo Nacional del Ahorro, el doctor Elkin Fernando Marín. Bienvenido, por favor, adelante. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. El Fondo Nacional del Ahorro, como brazo financiero del gobierno en el sector de vivienda y construcción, quiere manifestar obviamente la importancia que tenemos en el sector y el impacto que tenemos en la sociedad. Básicamente, ¿quiénes somos? Somos una entidad con un enorme impacto social, donde el 72, 8% de nuestros créditos están destinados a la vivienda BIS. De esos créditos, el 92% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y más del 70% están concentrados en los estratos 1 y 2. Es por eso que queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a muchas de las preocupaciones que expresaban esta mañana. Escuchaba esta mañana las dificultades que se tienen con los cierres financieros de los proyectos, dado los incrementos de tasa de interés que hemos tenido durante los últimos meses. En ese escenario, quiero contarles que el Fondo Nacional del Ahorro mantiene unas tasas de interés altamente competitivas y apoya al sector de la construcción y a las familias colombianas con unas tasas de interés que siguen siendo de lejos las más bajas del mercado. tasas de interés en pesos desde el 6.8% efectivo anual para jóvenes propietarios del programa Generación FNA y para el resto de población donde no somos tan jóvenes, tasas desde el 7.5% efectivo anual en pesos. Esto claramente es una ayuda para el cierre financiero de los proyectos, para el cierre financiero de las familias que necesitan adquirir vivienda. Como les mencionaba, esto tiene un impacto gigantesco sobre las cuotas y sobre los cierres financieros de las familias. A manera de ejemplo, con una tasa promedio que en el Fondo Nacional del Ahorro puede ser del orden del 9% en pesos, nuestra tasa efectiva de desembolsos hoy se encuentra por debajo de esa cifra, tenemos que un crédito de 100 millones de pesos tiene una cuota aproximada de 877 mil pesos. Mientras que en un banco, que en este momento con los incrementos de tasa pueden estar alrededor de 15, 16, hasta 18%. Esta semana salió un artículo de La República donde mencionaban tasas hasta el 20% en vivienda e interés social. Pero fíjense que la diferencia se hace enorme. En un crédito al 9%, la cuota es de 877 mil pesos. Mientras que en un crédito, que en este momento puede estar del orden del 18% en cualquier otra entidad, la cuota se sube a un orden de 1 millón 400 mil pesos. Estos son 564 mil pesos. Que para una familia de bajos ingresos hacen la diferencia entre tener casa y no tener casa. Eso significa un incremento de la cuota cercano al 64%. Para nosotros como brazo financiero del gobierno y en cabeza del Ministerio de Vivienda, es fundamental que las constructoras nos acompañen en el deseo de acompañar a las familias colombianas, nos abran las puertas para permitir estos cierres financieros. Porque como ustedes pueden ver, en el largo plazo, esto significa un ahorro de más de 135 millones de pesos en familias, con un ingreso que para este caso, el ejemplo, sería aproximadamente 2.2 salarios mínimos. Es una cantidad muy considerable y es un esfuerzo grande el que está haciendo el Ministerio de Vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro para mantener las tasas de ahorro en las condiciones actuales. Obviamente, esto genera una pregunta adicional y todos tenemos claro que en el pasado, el fondo tenía unos tiempos de desembolso bastante largos. Y eso no es un secreto, es una realidad. Esos tiempos han mejorado significativamente durante los últimos años. Y eso nos ha llevado a pasar de un tiempo promedio de desembolso, de 272 días, que claramente era inaceptable, que eso significaba básicamente un año de desembolso, a tiempos de 71 días, incluyendo notaría de hoy registro. Nuestra invitación es a que trabajemos juntos para el cierre financiero de los proyectos, que nos permitan ayudarlos y evitar esos desistimientos que se pueden presentar por parte de los compradores y así garantizar que más colombianos cumplan el sueño de tener vivienda. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar continuación, señora ministra, muchas gracias por su compañía. Al doctor Elkin también, muchísimas gracias. Presidente encargado del Fondo Nacional del Ahorro. Todo cambia y la manera de comercializar proyectos inmobiliarios no podía ser la excepción. Los métodos tradicionales para vender proyectos inmobiliarios que antes eran tan efectivos, ahora han dejado de ser. Mi nombre es Juan Londoño, soy experto inversionista en bienes raíces y mentor de más de 600 inversionistas inmobiliarios en Colombia. En el 2020, todo cambió para mí y mi empresa, al ver que gracias a las ventajas de la virtualidad y al conocimiento compartido con nuestros inversionistas, creamos unas relaciones de confianza que nos permitieron realizar más de 400 ventas inmobiliarias por más de 20 millones de dólares en el último año. Trabajamos con las constructoras más importantes del país, que se caracterizan por sus altos estándares de calidad e innovación en sus productos, gran sentido de responsabilidad frente a los inversionistas y el interés en llevar sus ventas a otro nivel, acortando los periodos de venta y mejorando los resultados financieros de sus proyectos. Las ventas inmobiliarias evolucionaron. Nosotros somos los líderes de esta evolución y nos encantaría ser tu aliado. Hago la invitación para quienes se encuentran en el auditorio, por favor, tomemos asiento. Vamos a disponernos para el siguiente segmento. Regiones, desarrollo sectorial y política pública. Nuevamente invito, por favor, a las personas que se encuentran de pie en el auditorio, si son tan amables, tomar asiento. Esta sesión estará moderada por Juan Roberto Vargas, director de noticias, y tiene como invitado especial al doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, a quienes invito, por favor, nos acompañen en el escenario. Adelante, por favor. Gracias. 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 Juan Roberto, todo tuyo este auditorio. Bienvenidos. A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A la doctora Sandra, presidenta de Camacol, por haber convidado a Noticias Caracol a este evento, como lo hace con los demás colegas, para hablar con uno de los funcionarios más importantes, claves del equipo económico del gobierno, del nuevo gobierno. Y yo arranco, doctor Jorge Iván, saludándolo, mucho gusto, encantado de conocerlo, con un par de frases para darle paso a su presentación, que por supuesto es fundamental para un sector, lo decíamos esta mañana, y lo decíamos ahora a mediodía con la presidenta de Camacol en una entrevista de Noticias Caracol, es uno de los sectores jalonadores de la economía y jalonadores de un país ávido de moverse, de actividad. Sin meterle a esto el drama de la política, lo decía José Manuel, el colega de RCN hace un rato, sin meterle el melodrama de la polarización y meternos en ese, excúsenme la palabra a los asistentes, especialmente a las damas, en ese estiércol, en que se ha convertido la polarización política en Colombia, donde cuando se habla de algo se retacha de buenos o de malos, pero sí evidentemente con la llegada del nuevo gobierno, todos los sectores en este barco haciendo el símil, pues sí quieren, señor director, señales, guías y certezas de quien está al mando de un barco metido en semejante tormenta como en la que estamos y con tantos retos, con tantas preguntas y con tantas dificultades, como usted más que nadie lo sabe, repito, como parte de ese equipo económico del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, le doy la palabra, señor director, para después conversar un poco sobre esa política sectorial, sobre esta serie de señales que trae usted en este mapa de la entidad a su cargo, repito, que es de las más importantes, la que planea, distribuye, dispone de cómo nos gastamos los recursos que tenemos en el país. Adelante, director, y seguimos con el conversatorio. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero a Roberto darles las gracias a todos ustedes, a la doctora Sandra por la invitación. Sí, Juan Roberto ha hablado de certezas, pero, ¿qué podemos construir desde planeación? Cuando yo me posesioné, el presidente Petro insistió mucho en recuperar el sentido de la planeación. Ahora, frente al futuro, pues, tenemos incertidumbres muy grandes. A veces, de manera ingenua, pensamos que podemos, en cierta forma, predecir el futuro. Pero, realmente, estamos frente a acontecimientos totalmente inciertos. A mí me gusta traer a colación la diferencia que planteó en los años 20 un economista Nike, entre el riesgo y la incertidumbre. Entonces, él decía a Juan Roberto, una cosa es el riesgo y otra cosa es la incertidumbre. El riesgo permite construir funciones de probabilidad. Yo lanzo el dado, los primeros estadísticos lanzaban el dado y después de miles de lanzamientos del dado, concluían que la probabilidad de que cayera por alguna de las caras era un cesto. Lanzaban la moneda y concluían que la probabilidad de que cayera por una de las dos caras era un medio. Nosotros hemos construido nociones de riesgo sobre eventos repetidos. Ahora, esa noción de riesgo va perdiendo fuerza a medida que hay factores que se van atravesando factores multicausales. Y entonces, en acciones, yo tengo una varianza. Y digo, con el 95% de probabilidad, puesto que la acción pasó a determinado nivel, es muy probable que baje. Pero hay un 5% de incertidumbre. Así yo tengo una serie del comportamiento de la acción durante 20 años. Pero el problema con el que nos encontramos todos los días es el problema de la incertidumbre. Y nadie decía, ¿cuál es la incertidumbre? La incertidumbre es encontrarse con fenómenos que no se pueden repetir, que son absolutamente únicos. Trump es único. Biden es único. El presidente Duque es único. El presidente Uribe es único. El presidente Petro es único. Entonces, yo no puedo construir funciones de probabilidad. Yo no puedo hablar de riesgo. Cuando yo entro a un casino, yo estoy hablando de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que en la baraja todavía haya un as? En un casino yo puedo perder todo, puedo perder hasta el alma. Pero me estoy moviendo en un espacio donde puedo construir funciones de probabilidad. porque yo sé cuántos ases tiene una baraja. El problema y el problema de la planeación es que nosotros tenemos una realidad absolutamente única. Cada fenómeno es excepcional. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva de planeación? Tenemos dos alternativas. La alternativa keynesiana. Creemos órdenes institucionales. Creemos mecanismos institucionales que de alguna manera nos protejan. Yo no sé cuándo va a haber inundaciones, pero yo sé que va a haber inundaciones. Yo no sé cuándo va a haber temblores, pero yo sé que va a haber temblores. Como yo sé que va a haber temblores, yo creo un fondo de protección de riesgos. Como yo sé que va a haber inundaciones, entonces creo un fondo que me protezca contra las inundaciones. a veces a uno le preguntan ¿qué va a pasar con el dólar? Pues yo no tengo ni idea. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Pues no tengo ni idea. ¿Quién se imaginaba la guerra de Ucrania hace un año? Entonces, Juan Roberto, usted pregunta por las certezas. Y yo digo podemos tener certezas. ¿Es posible tener certezas? Lo que yo creo es que sí es posible construir órdenes institucionales que nos protejan de alguna manera contra la incertidumbre. Afirmar que el precio del dólar en el 2030 va a ser 5 mil, 5 mil 100, 5 mil 200. No tiene ningún sentido. No sabemos. ¿Y cuál es el arte de la planeación? El arte de la planeación es diseñar los mecanismos, imaginar órdenes institucionales que frente a la incertidumbre, frente a la incertidumbre radical, nos permiten tener algún tipo de protección. A veces, y creo que en esto los economistas nos equivocamos muchísimo. queremos jugar a brujos y la sociedad le pide a los economistas que sean brujos y siempre nos equivocamos y además de que siempre nos equivocamos nos siguen pidiendo que seamos brujos. vuelvo a decir ¿cuál va a ser el precio del dólar en el 2030? Nadie tiene la menor idea. Y entonces el reto es crear órdenes institucionales que de alguna forma nos protejan. no sé si ustedes conocen ese texto maravilloso de Taleb el cine negro. Siempre nos equivocamos en las proyecciones y a pesar de que siempre nos equivocamos en las proyecciones se nos sigue pidiendo que adivinemos el futuro que he dicho yo en planeación que recuperar la planeación pues trabajemos como sobre hechos evidentes si usted no contamina el río Bogotá hoy descontaminarlo en el futuro va a ser más costoso si usted no descontamina el río Bogotá hoy el impacto sobre el gran río de la Magdalena es absolutamente dramático yo sé eso yo sé que Bogotá que San Francisco que Los Ángeles que ninguna ciudad del mundo aguanta 120 mil carros año nuevos si yo sé eso porque no castigo el carro privado si yo sé que los jóvenes viven más que los viejos porque no logro organizar sistemas de seguridad social en donde obliguemos a que los jóvenes coticen y porque tenemos una situación como la del SOAT en donde la mitad no están cotizando o no están contratando el seguro no sabemos pero tenemos certezas que tipo de certezas los jóvenes viven más que los viejos si usted no descontamina el río Bogotá en el futuro le va a costar más tenemos certezas sin vías de comunicación no puede haber productividad si usted no sabe cuánto se debe demorar una tractomula que sale de Bogotá hacia Buenaventura pues sencillamente no puede haber productividad cuando el 85% de las pequeñas unidades agropecuarias no alcanzan a generar una UAF no alcanzan a generar los recursos de una unidad agrícola familiar que son tres millones de pesos al mes pues sencillamente no puede haber productividad agropecuaria sabemos que sin vías terciarias no puede haber modernización del sector agropecuario sabemos que sin asistencia técnica no podemos competir con el maíz importado sabemos que tenemos que reducir la dependencia de carbón de petróleo de hidrocarburos sabemos que tenemos que transformar la balanza comercial y que tenemos que reducir las importaciones de alimentos y que tenemos que reducir las exportaciones de hidrocarburos eso es lo que sabemos entonces el reto es responder a eso esas son las certezas pero yo creo que nosotros no podemos caer en la trampa de las certezas de brujos y creo que mis colegas economistas y las universidades cuando hacemos modelos lineales en los que tratamos de decir cuál va a ser el valor del dólar en el 2030 pues caemos en la trampa y en planación hemos dicho tratemos de no proponer unos números precisos sino que planteemos unos rangos que necesitamos saber que estamos reduciendo la dependencia de petróleo y carbón que necesitamos saber que estamos descontaminando progresivamente el río Bogotá pero no me pregunten a mí en qué año vamos a descontaminar el río Bogotá porque nadie lo sabe en qué momento vamos a transformar la matriz exportadora pues no tenemos ni idea ahora sabemos que tenemos que avanzar en esa dirección pero no sé Roberto si sigo o si quiere me siento ahí y conversamos o como quiera lo que lo que usted disponga me parecería interesante que en medio de señales hablemos un poco de lo que a este sector en particular le interesa que es este tema de la normativa para los temas que vienen en planeación urbana en construcción y en general lo que tiene en mente el gobierno y el departamento a su cargo repito muy importante en un asunto que es fundamental y es la planeación urbana de un país que está en plena construcción si mire yo les voy a mostrar en donde están los aspectos que tienen que ver con usted de una forma más específica ustedes ya tuvieron la charla con la ministra Carolina yo les voy a mostrar desde el punto de vista de lo que hemos pensado en el plan de desarrollo cuáles son los asuntos que tienen que ver más con los intereses de ustedes como Camacol nosotros hemos pensado seis grandes temas seis grandes capítulos en el plan de desarrollo con los capítulos que hemos tenido como referencias para construir las matrices de los diálogos regionales cuando nosotros llegamos a los distintos sitios estamos organizando toda la información a partir de estos seis ejes seis capítulos que son el primero de ordenamiento territorial que aquí están todos los temas en los que ha insistido la ministra de vivienda el tema del agua el tema de ordenamientos territoriales el tema de la dinámica de las grandes ciudades la pregunta que nos hacemos en el plan de desarrollo es cuál es el futuro de ciudades como Bogotá Medellín Cali Barranquilla qué vamos a hacer con las ciudades intermedias qué vamos a hacer con la presión urbana brutal sobre Bogotá en los estudios de calidad de vida que hemos hecho en Bogotá es impresionante el peso que ha adquirido la vivienda en la estructura de consumo como el desiluno en este momento el desiluno en su estructura de gastos está destinando el 40% de sus recursos 38 40% a la financiación de la vivienda esa relación era del 25 30% hace 10 años entonces claro eso genera una presión enorme sobre Soacha Madrid Mosquera etcétera entonces este es un primer tema que nos corresponde a todos cuál va a ser la dinámica urbana de estas ciudades cómo vamos a integrar planes de ordenamiento territorial cómo vamos a lograr que el plan de ordenamiento territorial de Bogotá sea compatible con el de Chía quién ordena el territorio la lot no permitió crear jerarquías que ordenen el territorio en la CAR son los departamentos quién ordena el territorio son los planes de ordenamiento en las zonas de PAS son los PEED son los PONCA es la UPRA es la Agencia Nacional de Tierras es el Ministerio de Minas uno de los puntos centrales que nosotros quisiéramos plantear aquí es cuál es la jerarquía en el ordenamiento del territorio y esto tiene que ver a Roberto directamente con las dinámicas de vivienda el país se tiene que preguntar y no se lo ha preguntado Bogotá debe seguir creciendo y cuánto debe seguir creciendo Medellín debe seguir creciendo y cuánto debe seguir creciendo y hacia dónde la primera pregunta de una planeación es cómo ordenamos a las personas en el territorio y es la pregunta que no nos hemos hecho de manera sistemática cuál es la relación Soacha calera cómo protegemos los cerros por el lado de la calera si Bogotá los quiere proteger por este lado entonces aquí están todos los temas pavorosos complicadísimos mire cuando el presidente Petro dice ordenemos el territorio alrededor del agua eso nos obliga a cambiar la mentalidad de una forma sustantiva en todos los sentidos para ustedes que hayan estudiado economía en economía desde 1928 nos enseñaron la función Cobb-Douglas en la función Cobb-Douglas los factores de producción primarios son el estoque capital y el trabajo antes de 1928 para todos los autores económicos del siglo 19 Adam Smith Ricardo desde el siglo 18 Adam Smith Ricardo Marx para todos era absolutamente claro que los factores de producción primarios eran los recursos naturales y el trabajo es decir sin agua sin viento no se puede construir industria porque no se pueden construir las máquinas es decirle a los economistas es decirle a la sociedad la geografía importa ordenar el territorio alrededor del agua es replantear toda nuestra concepción del crecimiento económico entonces este es un punto que evidentemente nos toca a todos nosotros en los diálogos regionales a mi me ha impresionado como aparece el tema de la recuperación de los ríos el tema de la recuperación del agua lo absurdo que lo ha dicho la ministra de que la mitad de los municipios de este país tengan problemas de agua y eso tiene que ver obviamente con como creamos condiciones favorables al hábitat entonces nosotros quisiéramos construir un relato de planeación donde fuera desde el ordenamiento del territorio nosotros movemos el conjunto de dinámicas de la economía el segundo tema grande es el tema de seguridad humana y política social y para responderle don Roberto aquí estarán todos los temas de primero seguridad humana frente a la violencia segundo educación salud vivienda deportes cultura es decir cómo generamos las condiciones de bienestar y entonces vienen todas las preguntas que ustedes las han vivido que es una vivienda digna cuáles deben ser las características del hábitat el tercer tema es un tema en el que el presidente ha insistido es la soberanía alimentaria que es ni más ni menos que la transformación del sector agropecuario es decir cómo logramos la modernización del campo la concentración de la tierra en Colombia es descomunal es loca el 71% de los productores viven en fincas de menos de 5 hectáreas y ocupan el 3% del área 71% de los productores ocupan menos del 3% del área estoy citando el censo del 2014 mientras que el 0,2% de productores 0,2% de productores están en fincas de más de mil hectáreas ocupan el 60% del área Europa en el siglo XIX no tenía una concentración como la que tenemos nosotros por otra insistencia del presidente Petro en que hay que hacer algún tipo de reforma agraria preguntas que todos ustedes viven todos los días cuánto valen esos lotes cuánto valen esos terrenos cómo valorizamos esos terrenos en sitios donde no ha habido mercados del suelo le pagamos a los terretenentes la plusvalía cómo empezamos a cobrar prediales son temas complicadísimos que estamos viviendo de una forma dramática supongamos que compremos las tierras la preocupación de la agencia de desarrollo rural es cómo logramos que sean productivas porque lo que tenemos claro es que para compensar para contrarrestar mejor la importación de 15 millones de toneladas de alimentos básicos necesitamos tener estructuras agrarias que sean competitivas yo no reemplazo la importación de maíz porque quiera reemplazar la importación de maíz sino porque tengo que tener un maíz colombiano que sea competitivo con el maíz internacional todos sabemos las angustias inflacionarias con la evaluación que tenemos pues obviamente el costo de los alimentos importados ha aumentado de manera descomunal cómo transformamos la estructura agrarias y volviendo al primer punto lo único que sabemos y tenemos certeza es que tenemos que transformar la estructura agraria y que tenemos que reducir la producción de alimentos básicos ¿cómo lo hacemos? pues tenemos intuiciones pero viven todos los problemas asociados a esto asistencia técnica vías tasas de interés capacidad del banco agrario para responder el otro tema obviamente nos toca a todos transición energética cómo vamos a hacer las viviendas del futuro cuáles son las características de las viviendas paneles solares qué tipo de ciudad queremos cómo recuperamos los ideales del último congreso de hábitat quién financia eso ustedes tienen razón si esas financiaciones no vienen del sector público es imposible avanzar en una transformación energética en materia de vivienda el tema de convergencia cómo logramos que Soacha no se distancie de Chía cómo logramos que Buenaventura de alguna forma se acerque en condiciones de vida a Cali aquí queremos recuperar en este capítulo todos los estudios que ha hecho planeación en el sistema de ciudades que son una maravilla la importancia de las aglomeraciones y les muestro solamente este cuadrito mire las aglomeraciones logran que el PIB per cápita sea mayor en la gráfica de este lado en la otra que la pobreza sea menor es decir cómo recuperamos esa dinámica de las aglomeraciones cómo reducimos esa fractura artificial entre campo y ciudad cómo ruralizamos la conciencia urbana y cómo logramos que desde las ciudades entendamos que el Amazonas lo tenemos que financiar desde las ciudades porque sin agua no es posible que nosotros podamos vivir aquí y termino con el tema de estabilidad macroeconómica y es un punto central y cuando Roberto me pregunta bueno y qué tienen que ver ustedes aquí está todo el tema de financiación nosotros hemos insistido cada vez que yo llego a una ciudad intermedia a una ciudad grande les digo y por qué no están utilizando los instrumentos financieros de la ley 388 de 97 empezando por Bogotá en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá en el nuevo POT ustedes saben del tema ustedes conocen el tema la ley 388 de 97 le da a estas ciudades todas las posibilidades de obtener los recursos que quieran yo no puedo pretender hacer cierres financieros por proyecto en materia de vivienda yo no puedo pretender hacer cierres financieros por proyecto yo no sé por cómo a nosotros nos ha metido en la cabeza que los cierres financieros tienen que ir por proyecto ¿cómo hacemos el cierre financiero? con los recursos que la dinámica urbana le está ofreciendo a estas ciudades ¿por qué no estamos cobrando derechos de eficabilidad? ¿por qué no hay cobro por congestión? ¿por qué no hay prima de localización? Bogotá no puede decir que no tiene recursos Medellín no puede decir que no tiene recursos Cali Barranquilla no lo pueden decir lo que tienen que explicar es por qué no están utilizando los instrumentos financieros que les da la ley 388 en 97 entonces yo tengo un cierre financiero del conjunto de la ciudad ¿cómo complemento los recursos para BIS y para BIP? pues con los recursos de la ciudad no con la ingenuidad o con el esfuerzo descomunal de cerrar financieramente cada uno de los proyectos Director le propongo lo siguiente se nos está acabando el tiempo después de escuchar sus señales quisiéramos en este muy corto tiempo que nos queda tratar de hacer reflexiones no sé si responder muchas de las inquietudes que hay pero yo sí quisiera arrancar con una que sé que va a ser motivo como lo ha sido en todos los demás congresos de los diferentes gremios económicos y usted habla en el último punto de la estabilidad macroeconómica ¿cómo se plantea una estabilidad macroeconómica con una reforma tributaria de 22 billones de pesos en el cual la gran mayoría de los sectores del país han dicho no nos conviene para esa estabilidad macroeconómica una reflexión sobre eso para después hablar si el tiempo nos alcanza que ya no nos queda mucho de este tema de los diálogos regionales vinculantes y el sector privado pero este tema de la estabilidad macroeconómica sobre el primer punto sobre el primer punto lo primero que hemos dicho en planeación y lo primero que tenemos que tener claro es que Colombia es de los países que menos tributa en el mundo porque es que y lo discutíamos con el presidente de la ANDI es decir que Colombia es el país que más tributa en el mundo no tiene ningún sentido y Colombia está tributando en este momento 18% del PIB América Latina está tributando 23% del PIB Europa algunos países están tributando casi 40% del PIB entonces primero aceptemos que Colombia tributa muy poquito y por eso no tenemos aeropuertos por eso no tenemos trenes por eso no tenemos transporte fluvial por eso no tenemos ninguna cosa parecida a una autopista entonces yo creo que ese es el primer punto por eso no tenemos ciencia y tecnología a mí me da risa cuando nosotros hablamos de ciencia y tecnología en presupuesto del ministerio de 300 mil millones de pesos ahora otra cosa es cómo estamos midiendo la tarifa cómo estamos midiendo la tarifa efectiva de tributación porque es que aquí usted tiene unos rangos absolutamente enormes los colegas Luis Jorge Garay y Jorge Spitia dicen que la tarifa efectiva de tributación de las empresas es del 5% porque en el numerador está el impuesto a la renta y en el denominador están los ingresos brutos mientras que la posición de algunos gremios como la ANDI es que la tributación nuestra es del 65-70% eso le iba a decir que hay una disparidad enorme entonces el problema con esto es y el ministerio de Hacienda ha tratado de que lleguemos a una cifra que lleguemos a una medición clara para que tengamos la misma discusión porque si estamos entre el 70% de la ANDI el 5% de Garay y el ministerio de Hacienda está calculando como 20-22 pues sencillamente no podemos discutir uno puede siempre decir que tal vez la medición de pobreza que tenemos podría mejorarse pero todo el mundo más o menos acepta la medición de pobreza y todo el mundo más o menos acepta la medición que tenemos de Gini entonces sobre eso no hay discusión sobre la medición pues más o menos se acepta yo creo que el primer punto aquí para estos debates es cuál es el nivel efectivo de tributación y se nos iría un buen rato hablando de esa discusión los diálogos regionales vinculantes ustedes están hablando de y lo esbozó director en su intervención la manera como quieren construir este modelo de país con estas prioridades pero hay un sector privado y repito para entender un poco lo que este sector en el caso de Camacol y de los constructores entender un poco el papel de ese sector privado en la construcción de esos diálogos regionales vinculantes qué participación van a tener cómo lo plantean ustedes cómo lo tienen dibujado bueno primero nosotros en los diálogos estamos llegando como planeación con insumos diversos primero con los diagnósticos que tenemos en planeación segundo con diagnósticos que han hecho las universidades nosotros nos hemos reunido con todas las universidades diciéndoles mire nosotros queremos llegar a los diálogos regionales con los estudios todas las universidades han hecho estudios maravillosos sobre dinámicas regionales tercero le hemos dicho a los gremios cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos entreguenos nosotros sistematizamos nosotros ordenamos los diagnósticos que tengan de cada subregión lo hemos dicho con las cámaras de comercio lo hemos dicho con los gremios que nos han pedido participación además de los documentos que ustedes tienen pues obviamente en los diálogos ha habido en algunos casos una mesa gremial pero dependiendo también del sitio entonces hay unos insumos que se han tratado de acopiar digamos de las distintas instancias además de las demandas que han tenido las comunidades durante muchos años entonces tratamos de llevarlo al diálogo regional ahora que he encontrado yo en los diálogos que a mí me ha sorprendido que en realidad aparecen temas estratégicos el temor de nosotros era que nos llenáramos de un montón de cositas chiquitas que yo quiero las tejas para acá que yo quiero el puentecito que yo quiero la cosita no realmente lo que uno ve es una preocupación por temas estructurales el tema por ejemplo yo creo que en el plan de desarrollo este tema de vías terciarias va a ser crucial en todos los sitios el tema de vías terciarias aparece clarísimo el tema del agua y de recuperación de los ríos el tema de productividad agropecuaria el ministro de transporte ha dicho cobremos valorización por 4G yo no sé por qué no hemos cobrado valorización por 4G y con eso financiamos vías terciarias pero entonces no sé si le respondo eso más o menos ahora se los digo a ustedes como 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 Camacol si ustedes tienen diagnósticos bienvenido nosotros estamos haciendo mire el esfuerzo que está haciendo planeación por sistematizar ahora nosotros tenemos que llegar en un plan de desarrollo y unas propuestas que sean primero discutibles en el parlamento es que fíjense lo que estamos viviendo ahora pasar de una democracia deliberativa como nunca la habíamos vivido es que pasar usted de 10 mil personas a mesas de trabajo y de mesas de trabajo a sistematización digamos que hasta ahí llega la democracia deliberativa pero después tenemos que ir a la democracia representativa esto tiene que ir al congreso tiene que expresarse en artículos en indicadores y en presupuesto yo he dicho no más de 20 indicadores no más de 20 indicadores porque eso no es un plan de desarrollo entonces ese es como el reto en el que estamos es un reto complicado que nosotros tenemos que tener el 15 de noviembre la primera versión para el Consejo Nacional de Planación me están haciendo caras porque ya el tiempo corre pero me faltan muchísimos temas el tema cambiario el tema del dólar que usted mencionaba la estabilidad macroeconómica yo insisto pero quiero cerrar con algo muy puntual José Manuel lo preguntaba a la ministra del ramo no quiero que usted se le meta al rancho pero si tiene que ver mucho lo mencionó usted director y es el tema de la vivienda de interés social es un tema fundamental no solo para este sector sino para un país donde la gente el tener su casa propia la obtiene a través de estos sistemas y de un programa que mal que bien quítele póngale ha funcionado y ha generado soluciones rápidamente en ese punto ustedes como lo tienen planteado va a haber plata para ese programa que es lo más importante yo lo digo bueno la ministra lo ha dicho miremos los subsidios individuales pero sobre todo y es el mensaje de las ciudades qué pasa si nosotros empezamos como ciudades a cobrar derechos de edificabilidad nosotros en el plan de desarrollo del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá pues casi que se diseñó un sistema parecido a los CEPAC de Brasil entonces imaginen usted este escenario yo empiezo a cobrar derechos de edificabilidad la primera emisión obviamente la hace la ciudad pero después se negocia en el mercado secundario pues si yo puedo tener los recursos para financiar la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario es decir yo insisto estamos muy amarrados al cierre financiero de cada proyecto a partir de subsidios individuales yo lo que pienso es que tenemos que dar el salto hacia una financiación desde los recursos de la ciudad a través de mecanismos que la ciudad tiene para generar recursos a mí me encanta el teorema George Hottelin Vickrey Henry George siglo XIX Hottelin 1930 y Vickrey y premio Nobel de Economía de los años 80 ¿cuál es el principio del teorema George Hottelin Vickrey? la ciudad tiene todas las posibilidades de generar los recursos necesarios para financiar los servicios de la ciudad estas ciudades no pueden seguir dependiendo de IKI y de Predial estas ciudades tienen que pasar a otras fuentes de financiamiento y esto se aplica para todos los temas de transporte masivo yo no sé en Colombia que hora nos metió en la cabeza que la tarifa al usuario tiene que financiar la operación de los sistemas de transporte ¿cómo se financia eso? con las dinámicas urbanas las ciudades son unas minas de generación de rentas lo que tienen que hacer las ciudades es compartir con los privados esas rentas que genera la dinámica urbana que es el principio básico de las contribuciones en plusvalías entonces ¿cómo logramos eso? entonces cuando usted tiene ese tipo de criterios pues entonces usted puede hacer viviendas de 50 metros 55 metros ¿por qué? porque no es la responsabilidad del inversionista individual ni el proyecto individual el cierre financiero el cierre financiero es del conjunto de la sociedad del conjunto de la ciudad pues director muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y a ustedes muchas gracias por haber participado en este en este conversatorio muy amable muchísimas gracias no se me vayan todavía que tenemos una entrega de premios con la participación de ustedes y la doctora Sandra Forero pero antes quiero aprovechar este espacio para entregar la condecoración institucional orden al mérito líder de la construcción vamos a entregar la condecoración de institucional orden al mérito líder de la construcción en el grado presea de plata a la siguiente empresa afiliada al gremio orden al mérito Sokoda S.A.S empresa afiliada a la regional Antioquia por sus 70 años de creación durante los cuales ha prestado notables servicios al sector de la construcción y al país recibe Andrés Fernández Correa gerente general entrega la doctora Sandra Forero felicitaciones felicitaciones bien bien continuamos con la entrega de la sexta edición del premio nacional a la responsabilidad social Camacol a los ganadores a nivel nacional estos premios serán entregados por la presidenta ejecutiva de Camacol la doctora Sandra Forero en presencia de nuestro invitado doctor Jorge Iván González director del departamento nacional de planeación el premio reconoce las mejores prácticas en tres categorías mejor práctica ambiental mejor programa de gestión con la comunidad y mejor práctica de gestión de sociolaboral en la primera categoría mejor práctica ambiental las empresas finalistas fueron CIMA consultores y constructores constructora context industrial con concreto empresa de vivienda de Antioquia sólida vivienda y hábitats solidarios arquitectura y concreto CEMEX Colombia Conaco Tecnourbana Conisa Ramón H Codensa Ladrillera Los Cerros del 34 caja de compensación familiar de Fenalco con Fenalco Quindío Márquez y Fajardo promotora integral de proyecto Azul electrificadora de Santander Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Sumas Construcciones Gases de Occidente Green Assistant Accesco Colombia y los ganadores de esta categoría son CIMA consultores y constructores Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC con el programa Hábitat Integrales en Provincia Ladrillera Los Cerros del 34 con el programa Implementación de Tecnologías destinadas a la fabricación de productos de arcilla cocida orientadas a la eficiencia energética y el desarrollo sostenible de la empresa Ladrillera Los Cerros de 34 S.A. Caja de compensación familiar de Fenalco con Fenalco Quindío con el programa Por el Planeta Por Nuestra Gente Solicitamos entonces que al doctor Mauricio Sánchez Mendoza Gerente General de CIMA Consultores y Constructores Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC acercarse a la tarima para recibir el reconocimiento Este premio será entregado por Jorge Iván González Director del Departamento Nacional de Planeación Invitamos al ingeniero Henry Ardila Moreno Gerente General de Ladrillera Los Cerros 34 para recibir el reconocimiento Este reconocimiento será entregado por la doctora Sandra Forero Presidenta Ejecutiva de Camacol Asimismo al doctor José Fernando Montes Salazar Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco con Fenalco Quindío Este premio será entregado por Jorge Iván González Director del Departamento Nacional de Planeación Felicitaciones a las tres empresas Cima Ladrillera Los Cerros del 34 y a Confenalco Quindío La foto general por favor si son tan amables posamos para nuestros fotógrafos y vamos a dar paso a la siguiente categoría mejor programa de gestión con la comunidad las empresas finalistas fueron Constructora Context Cementos Argos Arquitectos Arquitectos Ingenieros y Asociados Constructora AACF Asesco Colombia Ultrasem Codensa Aquila Amarilo Constructora Bolívar Caja Colombiana de Subsidio Familiar ColSubsidio Fundación Santo Domingo Aguas de Cartagena Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Cerámica Italia Constructora Meléndez Banco de Vivienda Gases de Occidente M.C.A.L.I. Fundación Academia de Dibujo Profesional Los ganadores de esta categoría son Constructora ACF con el programa Comunidad 1A Programa de Acompañamiento Social Fundación Santo Domingo con el programa Proyectarse Solicitamos entonces al Doctor Antonio Castro Franco Gerente General de la Constructora ACFSAS acercarse a la tarima para recibir el reconocimiento de manos de la doctora Sandra Forero Igualmente invitamos al Doctor José Francisco Aguirre Borda Director Ejecutivo de la Fundación Santo Domingo acercarse a la tarima para recibir el reconocimiento este premio será entregado por Jorge Iván González Director del Departamento Nacional de Planeación Felicitaciones Felicitaciones a los ganadores a la Constructora ACF y a la Fundación Santo Domingo Agradecemos a todas las empresas que participaron en esta sexta edición del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Camacol 2022 Felicitamos por supuesto a los postulados que fueron ganadores en las regionales esperamos que sigan realizando su gestión empresarial incorporando prácticas que generen un cambio positivo en la sociedad en las comunidades en el medio ambiente para contribuir al mejoramiento del sector y la construcción de un mejor país Muchísimas gracias Doctora Muchísimas gracias Doctor Retomamos en este momento a los dos últimos puntos de la Asamblea Nacional de Afiliados Les informamos que a las 3 de la tarde se cerró la votación para elegir delegados nacionales a la Junta Directiva Nacional Damos la palabra entonces a la Doctora Jimena Hoyos de Grupo North miembro de la Comisión Escrutadora para que rinda un informe de verificación de votación Doctora Hoyos por favor adelante bienvenida Doctora Jimena Hoyos ah ok muy bien acta de la Comisión Escrutadora en la ciudad de Barranquilla Atlántico en el centro de convenciones Puerta de Oro el día jueves 20 de octubre del año 2022 siendo las 3 de la tarde en nuestra condición de miembros de la Comisión Escrutadora escogida por unanimidad certificamos y damos plena fe del proceso de votación que se surtió para la elección de los delegados de los afiliados de los afiliados a la Junta Directiva Nacional de Camacol de acuerdo con los estatutos nacionales esta comisión presenta y valida el siguiente proceso de selección 1. Primera votación sectores constructores consultores y contratistas Álvaro Hernán Vélez Trujillo de Triada SAS 132 votos Luis Fernando Osa Arbeláez de Linares Construcciones SAS 80 votos Juan Diego Céspedes Fundación Santo Domingo 92 votos Sergio Marín Valencia Marval S.A. 210 votos Voto en blanco 9 La comisión escrutadora certifica a los delegados a la Junta Directiva Nacional por el sector constructores contratistas y consultores los cuales son los doctores Sergio Marín Valencia de Marval S.A. y Álvaro Hernán Vélez Trujillo de Triada SAS Segunda votación Sector Industriales y Comerciantes Carlos Mario González Vega de Mexichem Colombia SAS PAFCO 160 votos Carlos Horacio Yusti de Cementos Argos S.A. 182 votos Alejandro Ramírez Cantú CEMEX Colombia 78 votos Votos en blanco 16 La comisión escrutadora certifica a los delegados a la Junta Directiva Nacional por el sector industriales y comerciantes a los doctores Carlos Horacio Yusti de Cementos Argos S.A. Carlos Mario González Vega de Mexichem Colombia SAS PAFCO Tercera votación Sector Entidades Financieras Empresas de Servicios Públicos y otros Camilo Albán Sarlarriaga de La Vivienda 179 votos Luis Ignacio Gómez Moncada Bancolombia 228 votos Alberto Figueredo Serpa BBVA 51 votos voto en blanco 6 La comisión escrutadora certifica a los delegados a la Junta Directiva Nacional por el sector Entidades Financieras Empresas de Servicios Públicos y otros las cuales son Luis Ignacio Gómez Moncada de Bancolombia y Camilo Albán Saldarriaga Da Vivienda De conformidad con lo anterior suscribimos la presente acta José Gregorio Vallejo Toro Jimena Hoyos y William Bondragón Es todo Muchísimas gracias Doctora Hoyos A los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional nuestras más sinceras felicitaciones y de antemano contamos con su experiencia y conocimiento para el beneficio del gremio Asimismo presentamos un agradecimiento muy especial a los delegados salientes por sus aportes esfuerzo y dedicación en pro de la mejora y consolidación del sector de la mejora de la mejora